Giovanni le arma fiesta en grande a su hijo Emanuel ¿Y dónde quedó Ninel? ¿Fue requerida o no aquí en la fiesta? Pues uno de sus invitados nos da todos los detalles de lo que sucedió ese día Aquí en el Muro de la Fama te diremos cada uno de ellos ¡Bienvenidos! Y es que fue el cumpleaños de Emanuel Y bueno, la cosa se puso en grande Invitaron a Cepillín Y Cepillín pudo dar una entrevista En donde pues se le hicieron algunas preguntas respecto a si Ninel estuvo presente ¿Qué pasó entre Giovanni y Ninel? ¿Es buen papá Giovanni o no? ¿Cómo vio las cosas en la fiesta? ¿Las vio color de hormiga o las vio tranquilas? A ver, primero que todo Ninel, ¿qué onda? ¿Fue invitada o no? No lo sé, fíjate, la verdad no lo sé Pues me hubiera gustado verla porque es la mamá, ¿no? Me hubiera gustado verla Entonces no se sabe la razón por la que no asistió a la fiesta Si fue que Ninel no fue invitada por Giovanni O si fue que tuvo trabajo O si fue que está de viaje O fue capricho La verdad no se sabe Ni Cepillín lo supo Pero lo que sí dijo es que se hizo una llamada Giovanni le prestó el teléfono al niño Para que hablara con su mamá Y entonces, pues bueno Hablaron aproximadamente unos tres minutos nada más Obviamente el niño pues estaba emocionado con la fiesta y todo Y pues no habló tanto con Ninel Pero bueno, esto lo vuelve a Giovanni un buen padre ¿Es acaso Giovanni un buen padre para el punto de vista de Cepillín? Es un súper padre Y no dudo que Ninel sea una súper madre Y entonces, ¿qué pasa? ¿Es buen padre pero mala persona? ¿Es buen padre pero mal esposo? ¿O por qué tanta batalla legal con Ninel? Porque Ninel nos viene a decir que él es el malo Y que las cosas están muy malas Y que exagera y que miente Y Giovanni, pues por lo visto Ya se confirmó que una cosa sí dijo la verdad Y es que pues según no le impide hablar con su mamá al niño Pero dice Cepillín Lo que sí es que Giovanni está todos los días al pendiente del niño Ahí está cuidándolo Cosa que Ninel no puede Por cuestiones de trabajo Por cuestiones pues de su vida laboral Entonces dice Giovanni lo que hace es cuidar eso De que pues si Ninel no puede cuidar al niño Él lo va a hacer Ahora, ¿por qué Ninel no visita al niño? Que ese es otro tabú Se supone que Giovanni le prohibió ver a Emanuel Le prohibió verlo y hablar con él Ya vimos que hablar con él no es impedimento Pero verlo ¿Ninel puede verlo? Es sabido es que Giovanni dice que venga su mamá a ver al niño No un día, ¿eh? Puede ir a verlo todos los días Vaya que esta declaración sorprende bastante Pero bastante ¿Por qué, amigos? Porque pues le quita todo lo que Ninel dice Que Giovanni le hace De que no lo deja verlo Y pues ya dijo Cepillín que sí Que Ninel Conde puede ir a verlo todos los días Entonces, ¿por qué no va? Ninel ha justificado que le tiene miedo a Giovanni Que Giovanni ocupa al niño para manipularlo Y todo eso Y pues no quiere estar tan cerca de él Puede ser esa la razón Que Ninel no lo visite Por miedo a Giovanni ¿Crees que sea razón suficiente? ¿Crees que sea una buena justificación Para que tenga todo este año desde abril Sin ver al niño? Pero en realidad No es porque Giovanni se lo apoyó Sino porque ella no ha querido ir Déjame tus comentarios aquí ¿Qué piensas tú? Pero la cosa de verdad Ha cambiado Creo que el punto de vista De todos Respecto a lo que dijo Cepillín No olvides seguirnos En nuestra página de Facebook También aquí en el canal Suscríbete Activa la campanita de notificaciones Para que seas de los primeros En enterarte ¿Qué está pasando con los famosos? Esto es el Muro de la Fama Yo soy Claudia Bichman Y nos vemos en otro video